El juez Quinto de Paz decretó la noche de este lunes la detención para la ex primera dama de la República y ex esposa de Mauricio Funes, Vanda Pignato, así como también para el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, y 26 implicados en la red de corrupción del exmandatario. Como lo dijo el juez, es indignante, así lo manifestó él con esas palabras, indignante que funcionarios públicos se estén quedando con el dinero del pueblo. Se ha girado una orden de captura a petición de la Fiscalía, también se ha ordenado por parte del juez que todas las órdenes de detención que ahora para los imputados ausentes, incluyendo Vanda Pignato, también se va a enviar a Interpol para que se haga la difusión correspondiente a nivel internacional. Tendríamos que esperar nosotros que el tribunal emita las órdenes de detención correspondientes para que puedan hacerlas efectivas los agentes de la Policía Nacional Civil. Si ella está hospitalizada, entendería que tendrían que llegar al hospital a hacer efectiva la detención de esta persona. Se presentó las constancias médicas que le imposibilitaron venir a esta audiencia, no es por otra razón y no comprendo, no comprendemos realmente por qué el juez ha tomado esta decisión excesiva en cuanto o en relación a la petición de la Fiscalía. Todos los defensores de los acusados quedarán sorprendidos por la resolución del juez. La Fiscalía había pedido medidas sustitutivas para una persona y aún así en contra de la Fiscalía dictó una detención. Bastante sorprendente, sí, correcto, bastante sorprendente la resolución de él y sobre todo al final hizo una argumentación muy personal que también me llamó la atención. Si hubiéramos sabido cuál era el criterio de él, lo hubiéramos recusado. Al final hizo una argumentación muy personal que era un acto para él repudiable esto y que veía que esto había afectado a los pobres, entonces puede ser que tenga razón o puede ser que no. Pues originalmente hay que hacer el estudio cuando tengamos la resolución y estemos en la notificación y la verdad que la ley no se habilita para poder interponer el recurso de apelación en cuanto a la medida en este caso más gravosa que es la detención provisional. Sin embargo, en el caso del expresidente Funes y cinco de sus familiares, todavía habrá que esperar una nueva resolución de parte del juez del caso. En virtud de que él no hubo representación de la defensa de su parte, él va a resolver con vista de requerimiento, sin embargo él tiene un tiempo estimado de cinco días, esperemos que él haga las diligencias pertinentes para lograr la notificación de estas personas que están en Nicaragua. Sin embargo, pues también nosotros esperaríamos que si él resuelve con vista de requerimiento, que también evalúe las evidencias que hemos presentado, todos los documentos que se presentaron para que se pueda emitir orden de detención en contra de él y consecuentemente también la difusión a nivel de Interpol. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.